Sí, la verdad que el otro día cuando llegamos en familia con mi señora y mis hijos acá, que venía precisamente a mantenerlo, porque después de, por suerte, un muy lindo verano que estuvimos con varios muchachos llegando, incluso la colonia de juventud que veníamos los viernes acá, bueno, nos encontramos con esto que la verdad nos sorprende, nos alerta, porque, sinceramente, es difícil comprenderlo como un hecho de vandalismo aislado. Cuando el que ha venido acá y conoce, tenés que venir 400 metros desde la calle para ingresarte y la gente que vino, aparte, venía a romper, fíjate que vino con ladrillos, que lo tiene que haber traído desde la entrada, de su casa o de algún otro lado, precisamente para tapar el pozo de agua nuestro, el tanque que está, el tanque del agua que lo tiraron, saltaron arriba, los vidrios rotos, sillas rotas, y además, para tener en cuenta, es que no, habían cosas que podían haber robado, hurtado, y que no lo hicieron. El móvil fue solamente venir a destruir, a romper, que me encantaría saber el motivo, sinceramente, capaz que no quienes fueron, sino saber el motivo, porque la verdad que, ni personalmente, ni con el grupo que nos rodea, consideramos que hemos tenido algún tipo de enfrentamiento como para generar tanto odio, que esto creo que es el principal motivo de esto, el odio generado, que han venido solamente a destruir, algo que, bueno, con mucho esfuerzo lo venimos haciendo desde hace ya un par de años, y con apoyo de muchísima gente, porque si bien yo soy la cara y el que llevo adelante el proyecto, este proyecto paralelo al Estribasco, el Parque Oeste, hay muchísima gente que ha colaborado, ha colaborado el municipio, ha colaborado agrupaciones, empresas que han puesto el hombro también en hacer de lo que pudimos generar, lo que tenemos ahora, un espacio recreativo, deportivo, y bueno, también la indignación de ellos que enseguida llegan los mensajes de apoyo, y esa es la otra cara de la moneda, ¿no? También ante la adversidad, cómo han venido amigos inmediatamente, fíjate que pasó hace dos días y ya han venido amigos a colocar nuevamente la puerta, arreglar los vidrios, se han ofrecido para arreglar las sillas rotas, entonces esa es la otra cara de la moneda que es la que valoramos y que nos va a impulsar ahora a reconstruir, a cambiar la estrategia posiblemente de las obras que teníamos pensado hacer, apuntando ahora un poco más hacia lo que es seguridad, alambrado, alumbrado, pero bueno, también el llamado ese, ¿no? Bueno, el proyecto es abierto, nos estamos encontrando todos los sábados en San Isidro, que nos brinda la hora para el plantel, digamos, deportivo, pero en breve vamos a estar también generando algo en este espacio acá para nuevos deportes y también estamos invitando a toda la comunidad a su marzo. Bueno, ahora estábamos viendo, ¿no? Ya mucha gente lo ha disfrutado, hay canchas de volevo, de fútbol, de otras disciplinas también, ¿no? Como un espacio alternativo que se propone, es medio inentendible este tipo de actitud. ¿Radicaste la denuncia? Bueno, ¿qué respuesta hubo? ¿Hay alguna pista de quién puede ser? No, sí, incluso radicamos la denuncia porque tal vez, no sé si fuera un tanto evitable porque ya hace dos, tres semanas tuvimos también un episodio similar en el que vinieron, pero ya hubo hurtos de algunas cositas que teníamos, cuerdas, libros que teníamos, que eso sí capaz que lo podíamos un poco entender asociado a vandalismo, que hubo alguien que estuvo y se llevó alguna cosita que encontró. Hicimos la denuncia hace un mes y está, pero esto la verdad se escapa a todo pensamiento, ¿no? Racional, no lo podemos entender. Esperamos que los que hayan hecho esto lo consideren, ¿no? Que más allá de su intencionalidad no han logrado nada porque todo lo contrario. El grupo que nos, digo, yo personalmente y el grupo que precisamente estamos laburando hace años en esto, precisamente lo que nos hace fuerte es sobrellevar todo esto, ¿no? No, adversidades. Entonces el tener una adversidad de tener algo roto no nos va a impedir seguir. Es más, creo que nos estamos fortaleciendo aún más. Y bueno, que si siguen con este tipo de, o siguen con este tipo de, como es, de acciones, tampoco van a lograr nada. También hay una comunidad atrás que te respalda y eso es fuerte y que, y lo único que van a hacer es, no sé, tal vez satisfacerse por un ratito de algo que no va a tener tampoco ningún fruto. Entonces, bueno, el mensaje para, para quien o quienes lo hayan hecho que, bueno, que fue inútil. Y que vamos a seguir más fortalecidos de esto, creo. ¡Gracias!